Fueron diversos los servicios suministrados a la comunidad de la vereda Calles, a la cual llegaron diversas dependencias a ofrecer sus servicios. Equinos, bovinos y caninos también se vieron beneficiados a través de la jornada de bienestar animal. Tuvimos la atención de 70 equidos, 4 caninos y un bovino, en el cual se suministraron desparasitantes, vitaminas y algunas atenciones médicas que hicimos con el médico veterinario. Por otro lado, con el personal ambiental, los profesionales ambientales, también se dieron unas charlas y unos talleres de sensibilización. A todo el mundo nos atendieron muy bien, todas las bestias, desparasitar, vitamina, el médico veterinario para coger la avena. La comunidad queda totalmente agradecida con la visita. Una oportunidad para que los habitantes de este sector del territorio urraeño fueran escuchados y las autoridades competentes conocieran sus principales necesidades. Se hace una reunión muy bonita con la Junta de Acción Comunal y manifestando también por parte de la Junta y de su comunidad todas las inquietudes frente a lo administrativo, frente a parques nacionales y frente a diferentes dificultades que presentan ellos dentro de la comunidad. Es muy importante la visita del alcalde, permite que el alcalde observe algunas necesidades de primera mano que tiene la comunidad, incluso también el establecimiento educativo, que también cuenta con algunas necesidades y expresársela a él personalmente. Descentralización de servicios que le permite a quienes habitan estos rincones apartados del casco urbano sentirse acogidos dentro de todos los proyectos y procesos de los cuales, por derecho, deben ser tenidos en cuenta.